Tira de mi lengua y solo sacas pestes Vivir esta vida conlleva algunos costes Algunos se pringan por hacer pasta presto Porque los billetes no salen de un tiesto La historia del no sumo, solo resto Deme, he criado con esta gente y solo sé hacer esto Giramos en sentido contrario que el resto Y que estemos por encima, no plato de buen gusto No me matarán de un susto, si con disgustos Crecimos con mínimos gastos, lo justo Caerás y vas de listo, que hay mucho listo Que quiera hacerte el lío, no seas tonto Aquí todo cristo, cree que su caballo es el mejor Y solo hay un ganador, un primer puesto Todos queréis el oro y tendréis plástico Yo solo por lo mío me sacrifico Mírame a los ojos y dime que ves Me desconocen de cabeza a pies Estamos en la cuerda floja y sin arnés Y me la suda caer, tengo poco que perder Mírame a los ojos y dime que ves Me desconocen de cabeza a pies Estamos en la cuerda floja y sin arnés Y me la suda caer, tengo poco que perder Estamos ahí fuera, el juego está aquí fuera, los pongo en fila No me escuchan los cuatro chavales hablando mentiras Camino distinto, no te esperes que coincidan Estoy en mi pack, que pack, con Pablo Pila Yo, Cristian, no saben hacerlo, por eso envían Estoy en la ICF dando hostias, primo, pilla Valle casi hincan las costillas, abren la boca y se alillan Flores pa' tu pelo, besos pa' tu mejilla Yo me apus y chilla, quiero oírlo Voy chulo con barbas y pelos de pirlo Del gajo cruz, mi puta vida es escupirlo Este cielo en mi casa, oscuras, escuchando gritos Llevo la linterna en casa, luz verde en el gallito Me muevo como un ninja por tu fama, para ti no existo Si me amas, me amas, ya no insisto Soy un visto y no visto, ya no hay rap real, puta, qué coño es esto Mírame a los ojos y dime qué ves Me desconocen de cabeza a pies Estamos en la cuerda floja y sin arnés Y me la suda caer, tengo poco que perder Mírame a los ojos y dime qué ves Me desconocen de cabeza a pies Estamos en la cuerda floja y sin arnés Si me la suda caer, tengo poco que perder Yo primo, corre que el tiempo es dinero Les dejo a cero, estamos fuera del juego Me sobra potencial pero, sé que llegará seguro Les hago bailar en la línea de fuego No miro pa' atrás, somos menos Que le follen a los que se fueron Que yo sigo aquí, me sobran huevos Pero tres ocho reggae, somos colegas, no raperos Estoy por encima, no veo el suelo Las tengo como putas mordiendo el anzuelo He estado parado pero, levanto el vuelo Sé que los pulo, mis nervios en el cenicero Chivatos to' muertos como falcones Quiereme ahora, no me lleves flores Aprendimos a forzar las situaciones Acabar con mis problemas con las mismas soluciones Mírame a los ojos y dime que ves Me desconocen de cabeza a pies Estamos en la cuerda floja y sin arnés Si me la suda caer, tengo poco que perder Mírame a los ojos y dime que ves Me desconocen de cabeza a pies Estamos en la cuerda floja y sin arnés Si me la suda caer, tengo poco que perder Chau! Me tampoco hayPI Todos para caer, llevamos metatulos Mírame a los cielos, mis hormonas, entre priva Mírame a los cielos, los cielos pero